El 2 de agosto de 2018, una explosión en la escuela número 49, Nicolás Avellanea de Moreno, provocó el fallecimiento de dos trabajadores de la educación, estamos hablando de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. En el día de hoy, la comunidad educativa realizó diferentes actividades en su memoria, como una de ellas que fue llevada a cabo frente al Consejo Escolar. Sí, recordemos que este suceso fue una marca en la gestión de María Eugenia Vidal al frente de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, por los hechos que ocurrieron en esta escuela, allí en Moreno también. Y también nos pregunta un poco cuál es la situación de las escuelas en ese momento, un poco de desidia. Bueno, también interesante saber cómo están en la actualidad con las problemáticas de la educación en la Argentina y también obviamente en la provincia de Buenos Aires. Y como decía muy bien Lucía, hoy se realizó una marcha hasta la fiscalía que tiene a cargo la causa por el fallecimiento de estas dos personas, de estos dos trabajadores. Y también hacia el Consejo Escolar del Distrito, que tiene una situación particular, que vamos a ir hablando también en nuestra entrevista. Ambos obviamente ubicados en el partido de Moreno. Bueno, para hablar más de este tema, estamos en comunicación en este momento con Hernán Pustilnik. Él es docente de la Escuela 49. Bueno, buenas noches Hernán, gracias por tu tiempo. Y primero queremos preguntarte en qué estado se encuentra esta causa, por la cual se estuvo movilizando en el día de hoy, y la investigación obviamente por los hechos sucedidos. Hola, buenas noches. Bueno, la causa, lo único que pasó con la causa es que no está más en la fiscalía de Moreno, sino que se trasladó al juzgado de Mercedes, pero nada más. La causa está parada hace cuatro años, que no hay ninguna novedad. Sabemos que hay seis imputados, entre ellos el exinterventor, Sebastián Nacif, y algunas personas que trabajaban en Consejo Escolar en ese momento, y el gasista, ¿no?, que era el que se ocupó de ir a revisar esa pérdida de gas en la escuela. Pero nada más. La causa hace cuatro años que está parada. Lo único que pasó es que hace dos meses se trasladó de la fiscalía de Moreno al juzgado de Mercedes. ¿Cuáles pensás que son los motivos por los cuales la causa no avanzó en estos cuatro años? Y los motivos son que en la Argentina la justicia es lenta, uno lo ve de esa manera, pero después otro motivo que nosotros podamos encontrarle, la verdad que no. Sí que, bueno, como todos sabemos, acá en la Argentina la justicia es muy lenta, y bueno, por eso nosotros estamos pidiendo, con esta movilización tan multitudinaria de hoy, que hubo más de 30.000 personas, que esos tiempos de la justicia se puedan acelerar, y que esta causa se eleve a un juicio lar y público, ¿no? Y que todos los responsables paguen, no solamente estas seis personas que están imputadas, acá hay más personas que son responsables. María Eugenia Vidal es una, Gabriel Sanchezini es otro, Sergio Cirigliano, que era el viceministro de Educación en ese momento también. O sea, hay muchos responsables políticos que también deberían ser juzgados y condenados por estos asesinatos laborales, como son los de Sandra Calamán y Rubén Rodríguez. Contanos, Hernán, cuál era la situación del establecimiento en aquel momento, hacia aquel 2 de agosto del año 2018, y cuál era el rol del Ejecutivo en la provincia, teniendo en cuenta en particular la intervención que había sobre el Consejo Escolar. Claro, bueno, el Consejo Escolar estaba intervenido por la provincia de Buenos Aires, que en ese momento era gobernadora María Eugenia Vidal, y ella puso un interventor que viene de la mano de Aníbal Azef, que es otro, un político acá de Moreno, de Juntos por el Cambio, que fue el que logró que se interviniera el Consejo Escolar, ¿no? Y lo ponen a Sebastián Nacif como interventor, que era un docente de las escuelas de Moreno. La Escuela 49 hizo muchas denuncias por pérdida de gas durante el año 2018, tuvimos una muy grande a principio de año, que estuvimos casi dos meses para que vinieran a arreglar esa pérdida, y estuvimos dos meses sin brindar el servicio de comedor, ¿no? Recordar que la Escuela 49 es una escuela que es de doble jornada, en la cual estamos ocho horas, ¿no? Ahí con los chicos. Y los chicos ahí desayunan, almuerzan y meriendan. Al no tener gas en la cocina, durante esos casi dos meses no pudimos brindar el servicio de almuerzo y de merienda. Entonces los chicos no van a venir ocho horas, venían cuatro, y al mediodía se retiraban a comer a sus casas. Bueno, ese año hubo muchas denuncias por pérdida de gas, y la última fue esta, esta que después causó la explosión y las pérdidas de Sandy y de Rubén, que fue el miércoles primero de agosto, cuando percibimos un fuerte olor a gas en una de las aulas que estaba al lado del baño de nenas. Y, este, bueno, Sandra llamó a Consejo Escolar para ver si había un gasista que podría venir a revisar, porque era muy fuerte el olor que se sentía. Le dijeron que sí, que en el transcurso de la tarde iba a ir un gasista. Yo ese día me fui a las cinco, nosotros trabajamos de ocho y media de la mañana a cuatro y media de la tarde. Pero ese día me había quedado un nene, entonces me fui más tarde. Y Sandra estaba, cuando yo salgo para mi casa, que voy a buscar el auto al terreno al lado de la escuela, se percibió un fuerte olor a gas ya en el terreno afuera, ¿no? Entonces, paso y la veo a Sandra en la puerta y digo, escúchame, no te vas a quedar acá a esperar al gasista hasta las ocho de la noche, porque seguramente no va a venir, porque cada vez que llamábamos a Consejo para que viniera alguien para reparar algo de la escuela, tardaban más de un mes, ¿no? Bueno, pero ese gasista vino ese día, revisó esa aula y dijo que no había pérdidas, dejó un ventilador prendido que había dentro del aula y cerró la puerta y se fue. Y al otro día, bueno, cuando llegó Sandra y Rubén a la escuela, una de las auxiliades le dice a Sandra que no había gas, ella le dice que no podía hacer porque habían llenado las chanchas el día anterior, y le dice a Rubén que la acompañe a mirar si el gasista había tocado algo en ese salón. Cuando van a abrir la puerta para ir a mirar eso, casi no alcanzaron a abrirla, que volaron por los aires, ¿no? Porque había una fuerte pérdida de gas que este señor no percibió, y bueno, y pasó lo que pasó, ¿no? Estas dos muertes. Pero el estado de las escuelas cada vez era peor, ¿sí? Las escuelas se venían deteriorando y hacía muchos años. Ahora, con la gran desinversión en el gobierno de Macri y de María Eugenia Vidal, la gran desinversión en educación fue terrible. Y este es el resultado, ¿no? Esto que nos pasó a nosotros en la escuela 49. Hernán, vos ahí haces referencia al deterioro de los establecimientos educativos. Bueno, ahí te queríamos preguntar qué cosas cambiaron de 2018 a hoy y si todavía siguen haciendo falta medidas para garantizar que un hecho como el que ocurrió en 2018 nunca más vuelva a suceder. Mira, hoy en día la verdad que hay una impronta distinta, ¿no? Con el tema de la infraestructura escolar, hay más inversión, muchísima más inversión. Hay una decisión política de invertir en educación y se nota. Acá en Moreno hay un montón de escuelas que están arregladas, pero también hay algunas que todavía le faltan. Por eso nosotros también pedimos escuelas dignas y seguras, porque necesitamos que esas escuelas que todavía faltan arreglarse se aceleren esos tiempos y se arreglen. Pero el cambio se notó y mucho. Esa es la realidad. Hay muchas escuelas nuevas que se arreglaron a nuevo. Acá en Moreno se inauguraron durante el año pasado y este dos escuelas nuevas. Así que sí, sí, hay algo que es diferente a lo que estábamos con el gobierno anterior con este nuevo gobierno, en la realidad. Hernán, ¿cómo se hizo para reconstruir un poco la comunidad educativa después de esto que pasó y a cuatro años de esta tragedia? Bueno, porque obviamente fue muy impactante en la zona. No, la comunidad educativa nunca se destruyó. La verdad que nosotros nos mantenimos siempre muy unidos con las familias de nuestros alumnos, entre nosotros. generamos una unidad muy grande que nos permitió poder llevar adelante toda esta lucha que venimos llevando desde hace cuatro años. Nosotros la verdad que nos sentimos muy apuntalados y muy apoyados por la familia de nuestros alumnos, por nuestros alumnos y por nuestros compañeros. O sea, que eso no se destruyó. Sí se destruyó parte de la escuela, pero ese espíritu de unidad que nosotros veníamos llevando en la escuela como comunidad educativa, en la comunidad educativa participa la familia, los docentes y los auxiliares, eso lo pudimos mantener, por suerte. Hernán, por último, te llevamos a tu presente como trabajador de la educación. Bueno, te queríamos preguntar cómo ves la actualidad educativa a un año ya de la presencialidad plena y después, bueno, de esta pandemia que tuvo que atravesar y que también afectó tanto el contacto con los alumnos, con las alumnas y con la comunidad educativa. Y la verdad que cuesta, ¿no? Cuesta volver a la normalidad después de la pandemia. Es algo que nos cuesta bastante. Pero bueno, dentro de las escuelas nosotros tratamos de jerarquizar contenidos para poder nivelar, ¿no?, a todos los alumnos y alumnas que sufrieron esta pandemia y que muchos tuvieron problemas de conectividad. Recordemos que Moreno es uno de los municipios más pobres del conurbano, o sea que no todos tenían un acceso a un celular o a una tablet o a una computadora o a internet, ¿no?, o a datos como para poder estar en la virtualidad. Entonces, la verdad que eso nos complicó bastante y nos sigue complicando. Pero de a poco lo vamos subsanando y vamos saliendo adelante. Es mucho el trabajo que estamos haciendo y eso hay que poner en valor, el trabajo del docente y de la docente en la escuela. Pero yo creo que de acá a uno o dos años vamos a poder nivelar y vamos a volver a la plena normalidad como teníamos antes de la pandemia en cuestiones escolares, ¿no? Hernán, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, obviamente seguiremos al tanto para que esta causa avance y que por fin Sandra y Rubén tengan justicia. Gracias a ustedes por visibilizar esto. La verdad que lo último que quería decir es que agradezco a todo el pueblo de Moreno, a las comunidades educativas de Moreno y de los distintos vecinos por la gran marcha que llevamos hoy adelante con más de 30.000 personas, donde participaron un montón de organizaciones sociales, políticas, sindicales, comunidades educativas, donde pudimos hacer un gran festival en la puerta del Consejo Escolar con la participación de Peteco Carabajal, de Bruno Arias. Así que la verdad que hoy me siento dentro de lo mal que me pasa todos los años cuando llegan estas fechas. Hoy estoy muy feliz porque la verdad que me sentí muy acompañado y siento que el pueblo de Moreno está luchando por que se haga justicia por Sandra y por Rubén. Así que muchísimas gracias a ustedes por dejarnos visibilizar esto también.